Y mira lo que yo estoy haciendo, me he venido a comprar leche para Mauri y encontré estas cosas de Halloween y me he puesto a mirar Todos en mi casa están durmiendo y yo me he venido a comprar leche y mira lo que estoy viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el área donde todo cuesta un dólar Un dólar, tres dólares y cinco dólares Y miren, ya llegaron las cosas de Navidad De Navidad, de Halloween Miren este, este por ejemplo Esta calaverita con florecitas y todo Este cuesta cinco dólares Está en el dólar Esta, este vasito para el agua Que es con la, con la cabeza de, con el sombrero de bruja Este cuesta tres dólares Este pumpkin de trick or treat Este también para el agua cuesta tres dólares Y miren, esta cosa es para los lápices Bueno, esto cuesta cinco dólares Spinner candy Esto también cuesta cinco dólares Para poner cosas Miren, esto para poner cositas No, no Por ejemplo, las cosas de maquillaje O para separadores cinco dólares Estos, estos bubbles Que es de cocomelo O burbujas Bubble bath Esto cuesta tres dólares No, esta cuesta un dólar Hay de cocomelo Hay de la sirenita Más sirenita Hay de los niños Esto cuesta cinco dólares Para venir Esta cosa cuesta un dólar Por ejemplo Esta también es de burbujas Esta bolita Que no voy a pertenecer acá Esto cuesta un dólar ¿Qué hay acá? Es de Halloween Cuesta un dólar Y esta loncherita Que es de Peppa Pig Esto sí cuesta cinco dólares Este debe costar cinco dólares Por ejemplo Esta Es para poner Wicked Tong Para Halloween Fokus Pokus Esto sí cuesta Cinco dólares Cinco dólares Miren Esta preciosidad Este pavito Un pavillo Este cuesta tres dólares Tres dolores Están lindos Esos pavitos Estas también Para hacer burbujas Estas sí son dólares En forma de gato De gato negro De pumpkin Este es una calavera Este es una calavera Un esqueleto Las medias Miren Tricotric Para los niños De fantasma De esqueleto Esas son todas Estas son todas Las ponemos por acá Esta es esta parte Ahora miren Este pumpkin A mí me encanta Poner estos pumpkins Este está cinco dólares Pero el asunto es Que es de vidrio Y es fácil de romperse Este es spiderweb Para hacer este Como si fuera Telaraña Esto sí está cinco dólares Lo mismo de la otra cosa Esto es para hacer este Sombrero De papel Esto sí está cinco dólares No, este es un dólar Este es también un dólar Ah miren Estos sí son baratos A ver Aquí hay más Ah miren Y estos Mensajitos Que vienen con mensajitos Estos sí están un dólar Miren A ver Voy a tomarle foto Voy a tomarle una foto De una manera Que diga Vamos a comprarse acá Full Get this white coffee Miren acá Estas Estas almohaditas Cuentan cinco dólares Esta está borrada Este es welcome to our patch Estos son Este Blankets Para dos niños No Esto está cinco dólares Para Para Por el frío A veces cuando uno sale Necesito Simple Miren Estas cositas Qué lindas Cinco dólares Ay miren Esta bandejita Pero en forma De Halloween Esto está cinco dólares Está bonito Un Un Ventilador De Mesa Esto Esto está Cinco dólares Esto Para poner Decoración Esto se llama Un Tier No recuerdo Cómo se llama En español También Estas cinco dólares Estas también Cinco dólares Acá Miren Estos Punky Este Punky Es de Como De velour Estos Están en Dólar En blanco En verde Bien azul Bien azul Esto yo creo que así Los voy a comprar Porque Estos no Estos los puedo poner En la mesa Y Mauricio No los rompes Este miren Este también Está bonito También Está un dólar Esta manzanita Son más de maderita Y estas Estas Hay también Un grande Pero eso No cabe En mi mesa Este no Cabe Está bonito No Esto no cabe En mi mesa Eso también Es de Tres dólares ¿Cómo suena? ¿Cómo suena esto? Acá está su nombre Ah Para Un rellenar Para rellenar Un base Un base Un base Miren Este chiquitito Es tan lindo Pero Cuesta un dólar Pero son de Son de Esto Se puede Reprar Gelon Punky Hot Coffee Servido Todos los días Apple cider Acá también Hay más Fick your Pumpkins Bonitos Estos Cuesta un dólar Miren Este Nomo Que precioso Acá Hay otro Tipo De Este También Puede Ser Yo Amal Para La Casa Este Miren Acá Hay Tiene Para Para Poner Este Para Ver Este Es de Otoño Miren Estas Escobitas Estas Escobitas Están Gras Estas Estas Están Estas Están 5 $ Pero Estas Escobitas También Están 5 Y Hay Dos Colores Y Este Coló y el negro miren esta decoración está linda pero este es para acá porque bien que esté en negro estas cositas no recuerdo como se llama no dice el nombre lo ven no se ve que dice ah berry peak estas cositas nunca me han gustado yo no estoy enredado son glitter branch estos son arretes no me gustan miren estos son garlands para decorar que me pasen las manos pero cuestan 5 dólares acá en blanco también cuestan 5 dólares un espejo para poner en base este es un rajo esto es una carpeta pero esta cuesta ¿cuánto cuesta? ¿esta cuesta 5 dólares? si cuesta 5 dólares que dice happy holiday luego acá hay más más estas decoraciones pequeñitas estas sí me he comprado varias me he comprado varias hot coffee esta bonita ah esta también para rellenar en blanquito no es para anaranjado este es 3 dólares pero este este color de anaranjado no me gusta ah este es eco es eco pero miren es de cerámica además miren un huevo de arrazo espejito y franco y franco ¿qué más hay por acá? ah y estos son los juguetes de siempre no hay novedad acá están mira estas sí cuestan un dólar esas flores negras la rosa negra una escudita este eucaliptos un espiral espiral eucaliptos todo el dinero esto cuesta 100 dólares estas cosas a ver que no te lo van a gustar mira están viendo esta foto ahora estoy acostumbrado no estoy acostumbrado a venir a las 9 pero eso es más de una hora cada vez que vengo en la mañana es que se ve a las 10 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 hay otras más bajas son sin más miren este es en forma de pautín todos están 5 dólares esto está entre nero miren esta puerta jajajaja wikinos ah este pautín también está bonito original hay que darle un poco de su sabor y más un ah velas 5 a ver vamos a ver al frente acá ah acá es otro pautín pero son de los que se rompen estas no esto es el río esto es como de como si fuera de lado no estos son esas vasijas de uno supuestamente cuando las cocinas esta para eso lo compré yo para poner mi make-up con el con el monito esto es 5 dólares y bueno ya se acabó ya les hice todo el video y se acabó esto ha sido en bullseye esto es en el área del dólar después les hago el resto de la tienda porque todavía estamos en combato escuro y miren que bonito loco como de vienen tan cerca de las custodias del trí por trí este es el tarjet de nuestro y 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 de gato mi hermana me encanta esto gato estas también secas no, estos son individuales miren ese tray de calaveras de calaveras bueno este es en el barrio recuerdan que un paquito de verde un ranch un ataque un esqueletón estos son cuentos son cosas nuevas este ya lo vimos vamos a ver que cosas nuevas este miren que bonito este ya lo vimos este para poner este velas está bonito es 5 dólares para decoración eso si lo he comprado y bueno esta decoración que todos ustedes han visto quiero comprarme este voy a decorar mi casa porque estamos en full este si yo creo que este suficiente este y no está el de no se llaman ah acá está oh pero no hay un naranja eso se sale pero no hay no hay naranja voy a poner decorarme que yo tengo así así está bonito yo quiero así pero saben que yo decoro así con este que no pesa porque Mauricio no lo puede agarrar y no me lo rompe aquí aunque te da no me lo rompe va a zerla me la has conmora aquí tampoco bueno bye miren que bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este! El momo que se llama Es gratificado Emmy Hala Poe Yeah Y Y Yo No Boo